Saludos comunidad biocéntrica, hoy vengo a traerte un tema que crea confusión en el movimiento biodanza. Se trata de la educación biocéntrica, un nombre y dos propuestas similares y diferenciadas a la vez. Vamos a hacer un recorrido histórico y ver exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de educación biocéntrica. Entonces, vamos a referenciarnos en el libro de educación biocéntrica, escrito por Ruth Cavalcante y equipo, que tuve el honor de traducir del portugués al castellano, que es Educación biocéntrica, ciencia, arte, mística, amor y transformación, que allí explica con mucho detalle toda la historia de cómo surge la educación biocéntrica, con Rolando Toro, con Morini, con Freire también. Y también vamos a referenciarnos en la biografía de Rolando Toro, que hay muchas biografías de Rolando Toro, pero yo he escogido explícitamente una concreta, que aquí te voy a poner el enlace, de la autora Aurora Merla Vigno, no sé cómo se traduce, o sea, se pronuncia, y que es facilitadora de biodanza y también educadora, es licenciada en educación preescolar. Entonces, ella detalla muy bien la biografía de Rolando Toro y, sobre todo, la parte educativa de Rolando Toro, que es lo que a ella le interesa como educadora, porque ella aplica en sus aulas la educación biocéntrica como extensión de biodanza, no como lo que la educación biocéntrica es hoy día que abarca muchísimo más campo y tiene su propio modelo y su propia metodología. Entonces, para diferenciar y ver en la historia qué es lo que pasa, que nos cuenta a ver qué es lo que ocurre con este mismo nombre y dos propuestas. Entonces, el recorrido de Rolando Toro, yo te sugiero que vayas a la página web que te voy a poner aquí abajo porque hay fotos, es muy bonita, está muy bien hecha. Entonces, básicamente lo que cuenta es que Rolando Toro viene de una familia ya de tradición de educación, su mamá es educadora, sus tíos y la familia es educadora y él es educador por vocación. Y como Rolando era un hombre muy inquieto, él en sus escuelas, cuando iba a hacer de maestro, aplicaba un método propio en el que llevaba a sus alumnos al campo, al mar, a estar en contacto con la naturaleza y luego utilizaba el arte como expresión de lo vivido y a partir de ahí crear el conocimiento de las experiencias de la vida. Entonces, esto generó, fue muy exitoso y muy novedoso, generó tal revuelo en Chile que, bueno, que se le dieron unas becas para llevar las obras de arte originarias de los alumnos, incluso a una exposición a Holanda, o sea, que tuvo una gran repercusión. Pero en ese recorrido, eso ocurre antes de los 60, de la década de los 60. Entonces, él sigue ejerciendo de educador y llega a, o sea, evolucionando en su inquietud de investigar y ofrecer una educación cada vez más enfocada en el ser humano, pues se va dedicando más hacia el campo de la psicología, donde allí es cuando empieza a desarrollar lo que primero eran los juegos de psicodanza con arte, con arte a partir de las experiencias de Hoffman con LSD, introduce el arte, con la danza, el teatro. Entonces, a partir de esas experiencias, la música, que él era un melómano, recordémoslo, y la música, pues entonces él empieza a crear todo lo que acabaría siendo biodanza. Primero juegos de psicodanza con espectáculos, luego psicodanza propiamente dicho y finalmente como biodanza, como un sistema que se acababa sistematizando cuando él vive en Brasil, en Fortaleza. Se hará completamente. Entonces, en este recorrido, Rolando Toro, su manera de entender y de vivenciar la educación en preescolar infantil, sobre todo, es a partir de esto, de la vivencia directa con la naturaleza y la expresión artística para expresar lo vivido, lo aprendido, creando así el conocimiento. Entonces, a esto él le llama la educación salvaje, que tiene una fase posterior, que es la creación de la escuela universo, que la sugieren los propios alumnos y alumnas de Rolando Toro, de ese nombre, en la que ya incluye, en su recorrido, ya incluye al hombre, al ser humano, como ser cósmico. De ahí, él como que deja de lado la educación y sigue en el campo de la psicología creando lo que nosotros hoy conocemos como biodanza. Y la educación salvaje queda como una extensión de biodanza. O sea, la parte educativa de biodanza, con el uso vivencial de la biodanza, la naturaleza y el arte. En este recorrido, cuando Rolando llega a Brasil y es recogido de la expulsión de Argentina por el Colegio de Psicólogos y toda esta estructura, pues llega a Seará, es acogido por un equipo, por César Wagner y un equipo de psicólogos, y allí Ruth Cavalcante, que ya es educadora, ella es educadora desde siempre y pedagoga. Entonces, ella ejerce como educadora, como maestra y tiene una escuela, la del Rayo de Sol, donde, bueno, pues tiene alumnos y ya ejerce una educación centrada en la pedagogía libertaria y de Paulo Freire, porque ella es discípula de Paulo Freire, aprendió con él y todo su periplo de político y social se parece mucho a él, porque va salvando las distancias, o sea, se tiene que exiliar a otro país, está encarcelada en una prisión, se tiene que exiliar a otro país, pasa unos años en Alemania, esta que no puede llegar, volver a su país, y sigue ella ejerciendo como educadora con la pedagogía libertaria de Paulo Freire. Entonces, cuando conoce, gracias a César Wagner, conoce a Rolando Toro, y allí se apasiona por la propuesta vivencial de Rolando Toro con el principio biocéntrico, ella, claro, la aportación que ella hace a la sistematización de biodanza es desde la parte educativa. Por supuesto, César Wagner es desde su parte de psicología, y sobre todo de la psicología comunitaria, que por eso es el padre de la psicología comunitaria. Entonces, cada persona que formaron el equipo de Rolando Toro, cuando crearon y sistematizaron la biodanza, aportó sus saberes, sus habilidades. Entonces, las habilidades de Ruth fueron las de la educación, hasta el punto que ella incorporó, por supuesto, el principio biocéntrico. Le habló a Rolando Toro, de Paulo Freire, de la similitud que tenía de potenciarla, o sea, de que la vida fuera al centro, pero desde otra perspectiva, incluso de Morín, con la misma propuesta, la vida en el centro, desde otro lugar también. Entonces, ella empieza a hablar en su círculo privado, empieza a hablar de la educación biocéntrica en su escuela de Rayo del Sol. Y cuando habla con Rolando Toro, le propone que en lugar de llamar la educación salvaje a eso que él está basado, que se basa en el principio biocéntrico, en el arte y en la biodanza, ¿por qué no la llama biocéntrico? Que es más coherente, Rolando lo adopta y ahí se queda, como una extensión de biodanza. Ruth Cavalcante, como educadora, y acompañada de César Wagner como psicólogo, entre los dos, empiezan, siguen trabajando con educación biocéntrica en el ámbito social y en el movimiento popular, no sólo con biodanza, sino dedicándose a la parte educativa que es su verdadera vocación, sobre todo la de Ruth. Y ahí empiezan a desarrollar con la práctica y el ejercicio del círculo de cultura originario, que sólo es uno al principio, pues con la práctica empiezan a desarrollar más círculos de cultura y empiezan a estructurar un modelo teórico en el que basarse. Por tanto, lo que Rolando termina adoptando el nombre de educación biocéntrica, que no deja de ser la educación salvaje, porque esto es una extensión de biodanza. Hoy conocemos la educación biocéntrica no sólo como una extensión de biodanza, que también existe, pero con un campo muchísimo más amplio que llega a lugares realmente donde la biodanza y la propuesta de educación biocéntrica de Rolando Toro no puede llegar porque tiene sus propias limitaciones, como todo. Entonces, ¿por qué digo esto? Voy a basarme en datos históricos, que no me los invento yo, sino que están escritos por Ruth Cabalcante y el equipo directivo y pedagógico de la Universidad Biocéntrica. Entonces, con esto, no quiero decir que uno sea mejor que lo otro. Mi intención sólo es definir qué es una cosa y qué es otra a pesar de que tengan nombres distintos. ¿Por qué? Bueno, encuentro que es importante porque en las propias escuelas de biodanza donde se imparte la formación de docentes de biodanza no está claro esta polaridad. O sea, un nombre con dos propuestas no está claro y se sigue definiendo educación biocéntrica como una extensión de biodanza de tal manera que yo conozco de mano. O sea, es algo que yo conozco no que me invento, sino que hay personas que formándose como facilitadoras de biodanza hacen su monografía de educación biocéntrica y se titulan como tal. Bien, pues esto es un error. Esto es un error. Entonces, es importante que informemos de lo correcto. De lo correcto. Y entonces, la educación biocéntrica sí que funciona desde la perspectiva de Rolando Toro en un contexto muy concreto que es educación infantil y preescolar. La educación biocéntrica de Rutka Balcante y César Wagner va más allá. Y aquí te lo cuento. Dice Entendemos que toda la trayectoria teórica, metodológica, práctica y existencial de Rolando Toro considerando la línea del tiempo y varios documentos como importantes en un análisis histórico y de contenido. Este es el libro de educación biocéntrica. Dice sigue en la dirección de la creación de Rolando, sigue en la dirección del sistema de biodanza y no de una propuesta educativa. Él amplía y avanza su práctica pedagógica como profesor de arte inicialmente de pintura para un debate educativo y social sobre la educación infantil. después, como ya te he comentado antes, después para un arte enriquecido y centrado en las experiencias del LSD del laboratorio de Hoffman que llegaron a ser muy amigos con Rolando Toro en Suiza y posteriormente enfatiza la danza, la música y el contacto como expresiones humanas a ser vividas en la escuela, en la universidad, en el hospital psiquiátrico, en el teatro y en otros lugares de la sociedad tanto por personas consideradas sanas como por aquellas con trastornos mentales y enfermedades. En ese momento su preocupación era crear un arte mayor pleno de la libertad de los cuerpos, una estética libertaria en la que el cuerpo celebrase la existencia, el placer, el amor y la alegría de vivir. Fue denominada en los inicios de los años 70 como juegos de biodanza conforme documentos de la época y de ahí ya sabemos la trayectoria que no hace falta explicarla. Entonces, dice, reconocemos la importancia de la educación salvaje y la biodanza aplicadas en la escuela. Aunque lo que estamos haciendo en educación biocéntrica no es educación salvaje ni biodanza aplicada a la escuela de enseñanza básica y media. Ruth cabalcante entiende que la educación salvaje y todo el pensamiento de toro sobre educación pueden avanzar integrando vivencia y específicamente la efectividad y la creatividad a las cuestiones del aprendizaje con sentido para la concienciación, para la construcción del conocimiento como es la finalidad de toda propuesta docucional. sobre eso Ruth conversó con Rolando Toro en 1986 en la Escoliña Rayo de Sol que es la escuela de de Ruth que ella tenía que ella dirigía aprovechando su visita a esa institución incluso informándole que estábamos delante de un nuevo hacer que a partir de su práctica de educadora en Seara ella llamó como educación biocéntrica. Ese hecho fue recordado por Rolando Toro en el histórico que hizo en el Congreso Internacional de Biodanza realizado en 2004 en Río de Janeiro y allí dijo públicamente que reconocía el nombre propuesto por Ruth Cabalgante más confesaba que no lo había acatado de inmediato como ya dijimos desde esa época Toro pensaba que la educación biocéntrica era sólo un nuevo nombre para la educación salvaje y por consiguiente pasó a llamarla también educación salvaje pero el proceso es se extiende más allá o sea para Rolando Toro educación salvaje ahora se llama educación biocéntrica y sigue ese patrón para Ruth Cabalgante y César y César Wagner ellos siguen construyendo esa nueva manera de hacer llamada educación biocéntrica que hoy conocemos como algo realmente importante con su propio modelo teórico y su propia metodología integrativa en la que se incluye la vivencia pedagógica de biodanza pero no necesita ser facilitadora de biodanza porque como vivencias pedagógicas se incluyen muchas otras cosas como son los juegos cooperativos los círculos de cultura de Paulo Freire en fin otros en el año 1999 la propuesta de educación biocéntrica con el primer libro que sale de educación biocéntrica se crea un curso de posgrado una especialización en colaboración con el centro de desarrollo humano el instituto Paulo Freire de estudios psicosociales y la universidad Dovaldo Acaraú y en octubre de 1999 se hace el primer curso de posgrado y sigue la trayectoria de educación biocéntrica con una gran experiencia en muchos campos haciendo conferencias en congresos de educación desmarcándose de biodanza aunque para Rolando Toro la educación biocéntrica sigue siendo la educación salvaje propuesta por él como una extensión pero con este nuevo nombre la realidad es que la educación biocéntrica sigue su proceso con Ruth Cabalgante y César Wagner desarrollándola con una gran amplitud y entonces te voy a leer este fragmento porque es muy revelador en el sentido de que es la educación biocéntrica y dice se extiende al aprendizaje y desarrollo humano la continua recreación del conocimiento la identidad y el sujeto como acto de amor libertad y conciencia incorpora la construcción del conocimiento crítico reflexivo y dialógico importantísimo el conocimiento crítico dialógico y reflexivo que no está en educación en la educación salvaje llamada biocéntrica porque el proceso del pensamiento crítico está fundamentado como una praxis biocéntrica concreta que se desmarca de la propia reflexión que pueda surgir a partir de la expresión artística que los alumnos y las alumnas expresan a partir de la vivencia que han venido hay todo un contexto epistemológico y ontológico que da cuerpo al modelo de educación biocéntrica propuesta por Ruth Cavalcante y César Wagner entonces continúo dice incorpora la construcción del conocimiento crítico reflexivo y dialógico además de dimensiones instintivas afectivas éticas étnicas míticas históricas y ecológicas en las que la persona es considerada un ser entero y activo biosocio ontocosmológico espiritual que siente piensa habla y actúa en consonancia con la vida la naturaleza y en cooperación y solidaridad con las demás personas y termina diciendo podemos decir que el camino recorrido ha sido bien aprovechado que la educación biocéntrica es hoy reconocida en su concepción práctica en su concepción y práctica fuera y dentro del movimiento biodanza hay un interés creciente y genuino por este abordaje incluso muchas veces sin que haya una clara comprensión de su significado en todo su alcance práctica y finalidad bien sinceramente considero que es importante discernir las similitudes y las diferencias que hay en estas dos propuestas con un mismo nombre sobre todo en las escuelas para no crear confusión y cuando las personas que se quieren formar como facilitadoras de biodanza bueno o sea pueden formarse después en la extensión de educadoras biocéntricas pero están abordando solo una parte de lo que la propuesta de educación biocéntrica es en realidad o sea es como si nos hubiéramos quedado en los juegos de psicodanza como la extensión de educación biocéntrica cuando existe ya un desarrollo que es la biodanza y esto en las escuelas tendría que estar muy claro para que las facilitadoras y los facilitadores puedan no solo entender sino también comprender que si tu inquietud es de la educación fórmate como educadora biocéntrica con el modelo teórico y la metodología integrativa vivencial que es de una riqueza extraordinaria a mí me parece de una gran importancia que sepamos de lo que estamos hablando no se trata de que una es mejor que la otra tienen funciones diferentes y entonces que sepamos cuáles son esas funciones para que pasemos bien correctamente el mensaje si tu quieres seguir en la educación biocéntrica propuesta de Rolando Toro como una extensión de biodanza es fantástico ahora bien que sepas que como educación biocéntrica hoy en día existe ya un propio modelo un propio sistema en sí mismo con modelo y metodología biocéntrica con más de 40 años de experiencia en el campo educativo entonces si te quieres formar en el campo educativo fórmate como educadora en la universidad biocéntrica bien pues este es el mensaje que quería transmitir hoy también quiero adelantarte que la semana que viene vamos a tener el honor y el placer de entrevistar a Ximena País de Chile y nos va a explicar su proyecto de la biblioteca virtual de biodanza que me parece que es realmente extraordinaria y te invito a que la vayas a visitar la semana que viene la tendremos con nosotras y te invito a que nos sigas claro por supuesto bien pues muchas gracias por estar ahí y que seas muy feliz amor y servicio gracias